¡Halli, halló! Mi gente linda, mis skin care lovers, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles la guía de uso definitiva del famoso peeling solution de la marca The Ordinary. Si bien es cierto, ya en el canal tienen tres vídeos sobre este producto, pero hoy específicamente vamos a hacer un resumen de la formulación del producto, de cómo se debe aplicar, para qué tipo de piel está indicado, cuáles son los objetivos de utilizar este producto en la rutina de skin care, pero especialmente para mí y es el mensaje que quiero dejar, que quiero transmitir, es en cuanto a la frecuencia de uso, especialmente bajo la recomendación de los dermatólogos, formuladores cosméticos y especialistas del cuidado de la piel. Así que comencemos. El peeling solution o la mascarilla de exfoliación profunda viene en este formato estilo gotero, contiene 30 ml y tiene una durabilidad de 12 meses una vez abierto. Su textura es un gel algo viscosito y muy agradable al tacto. Este color rojo intenso puede variar y se debe específicamente a la pimienta de Tasmania. Tiene un olor característico que puedo experimentar como un olor acítrico, como también se puede sentir un olor muy sintético o químico y se debe por supuesto a los ingredientes en su formulación. Como también debo mencionar que una vez que lo vas trabajando en la piel se va a formar como una especie de espuma, por así decirlo, es algo que está presente en casi todos los productos de The Ordinary y por supuesto se debe a los ingredientes en su formulación. Es un producto vegano, libre de crueldad animal, libre de alcohol, de aceites, de siliconas, de gluten y de nueces. Esta fórmula contiene una concentración muy alta de ácidos libres, específicamente 30% de alfa hidroxiácidos y vamos a encontrar ácido glicólico, ácido láctico, ácido tartárico y ácido cítrico y 2% de beta hidroxiácidos, específicamente ácido salicílico. Como también la formulación contiene polímero cruzado de ácido hialurónico, vitamina B5 o pantenol, zanahoria negra y pimienta de Tasmania. Específicamente este ingrediente va a ayudar a reducir la irritación que va a causar este peeling solution, como también es el que le da este color rojo característico y tiene un pH entre 3.5 y 3.7. ¿Y qué va a ser este producto en nuestra piel? Pues es una mascarilla de exfoliación profunda. Ese 30% de alfa hidroxiácidos va a exfoliar la capa superficial de la piel para mejorar su apariencia, para mejorar su textura, aportar brillo, luminosidad y dejar una piel uniforme. Y el 2% de beta hidroxiácidos va a limpiar en profundidad los poros y prevenir congestión, para así combatir futuras imperfecciones y mejorar en general la calidad de la piel. Esta mascarilla de exfoliación profunda está diseñada especialmente para la piel del adulto, para una piel que está completamente desarrollada, ya sea una piel normal, seca, mixta o grasa que esté en buenas condiciones, principalmente para aquella persona que ya tiene experiencia en la exfoliación química. Es decir, este producto no es apto para principiantes del skin care, no es apto para pieles sensibles reactivas o hiper reactivas, no es apto para pieles con rosácea y mucho menos para una piel con rosácea con un brote activo, como tampoco no está recomendada para ser utilizada en pieles que tengan algún tipo de lesión o brotes activos de acné, es decir una piel que esté descamada o que esté pasando por un brote activo de acné, no puede utilizar este producto. En cuanto a la aplicación de este producto, como ya sabemos es una mascarilla de tratamiento, es decir la vamos a retirar, entonces vamos a aplicar este producto después de la doble limpieza, porque este producto se aplica solo por las noches. Entonces el primer paso sería la doble limpieza, primero un producto de base oleosa, por ejemplo puedes utilizar el Squalane Cleanser de la marca The Ordinary o el que tengas, no hay ningún problema, luego un segundo producto de limpieza de base acuosa, el que se adapte a tu tipo de piel y a sus necesidades y finalmente con el rostro bien limpio y bien seco, porque debemos cerciorar de que ese rostro esté seco, si el rostro está húmedo, los ácidos en contacto con el agua se van a reactivar y van a causarnos escosor, picor en la piel. Entonces vamos a aplicar a continuación este Peeling Solution, que como ya les he indicado pueden utilizar si quieren guantes, pueden aplicarlo directamente en los dedos y si lo van a aplicar con el gotero de esta forma pues que ese gotero no toque la piel y por supuesto mucho cuidado con los ojos, yo no recomiendo de esta forma, prefiero primero aplicarlo en la mano, trabajarlo y luego esparcirlo por todo el rostro. En cuanto a la cantidad puedes utilizar media pipeta para la parte superior y media pipeta para la parte inferior. Este producto lo vamos a dejar actuar por 10 minutos. Si es la primera vez que lo estás utilizando, inicia progresivamente, es decir, déjalo actuar por 5 minutos la primera vez y retira. En el segundo uso lo puedes dejar hasta 8 minutos y retiras y ya en el tercer uso que tu piel ya lo conoce y lo tolera, déjalo actuar los 10 minutos. No debes dejar pasar más de 10 minutos, así lo recomienda la marca. ¿Cómo lo vamos a retirar? Solo con agua, abundante agua tibia o a temperatura ambiente, como tú prefieras, quizás con ayuda de una toallita, de un algodoncito, de una esponjita o simplemente con tus manos. No vas a aplicarte nuevamente productos de limpieza. A continuación vas a secar a toquecitos con una toalla. ¿Y qué vamos a aplicar después de este producto? Preferiblemente activos que calmen, que refresquen y que hidraten la piel. Como por ejemplo, puedes aplicarte un tónico hidratante, una esencia, una bruma, un agua termal. Puedes aplicarte un sérum de ácido hialurónico, por ejemplo, la marca Diordinary te da dos opciones, el hialuronic acid al 2% más pantenol o el marine hialuronic y especialmente te recomiendo el sérum de aminoácid más pantenol, que si bien es cierto no es el más famoso, no se habla mucho de este producto, pero es espectacular para hidratar, para calmar la piel y tiene una concentración de activos enfocados en eso, en reparar la piel. Si quisieras aplicar el sérum de niacinamide, ya sea de Diordinary o el sérum de la marca que tengas, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero la recomendación de los formuladores cosméticos, especialistas del cuidado de la piel, es que luego de utilizar productos ácidos en nuestra piel y queremos aplicar la niacinamide, es que dejemos un tiempo para que ese pH fisiológico se restablezca y no tenga incompatibilidad con el pH de la niacinamide. Es decir, que puedes esperar 10-15 minutos y luego aplicar tu sérum de niacinamide. ¿Cuál es mi recomendación? Que esta noche que apliques el peeling solution no apliques otros activos, que tu piel descanse porque literalmente la piel va a quedar desnuda. Entonces el objetivo es calmarla, hidratarla y por supuesto por los clavos de cristo no vas a aplicarte otros ácidos exfoliantes. Retiras el peeling solution, hidratas, calmas, reparas, ya sea con un sérum de ácido hialurónico, con una bruma, con un agua termal, con una hidratante y listo. Es todo lo que necesita tu piel en esta rutina de aplicación del peeling solution. Y para finalizar, la frecuencia de uso de este producto. Si nos vamos a la web The Ordinary nos dice lo siguiente, no usar, no aplicar este producto más de dos veces en semana. Quiere decir que podemos aplicar este producto hasta dos veces en la semana, lo cual es demasiado. Hay una nota y esa nota dice que este producto fue diseñado o está recomendado únicamente para aquellas personas que ya tienen experiencia con los ácidos exfoliantes, pieles resistentes, pieles que ya conoce y tolera perfectamente la exfoliación química. Es decir que este producto no es apto para principiantes del skin care. Y aquí viene el problema, que la mayoría de los consumidores de The Ordinary son principiantes del skin care y nunca han utilizado exfoliantes químicos, pero como este producto es tan famoso, lo compran y luego no saben cómo utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación de los dermatólogos? Número uno, que este producto no sea tu primera elección para tener contacto con los ácidos exfoliantes. Primero crea tolerancia con alfa o beta hidroxiácidos por separados, es decir, con tu ácido glicólico, mandélico, salicílico, láctico, acelaico, etcétera, para ver cómo reacciona tu piel. Luego que has creado esa tolerancia, puedes incluir en tu rutina este producto. Y aquí vendría entonces la frecuencia de uso que para los dermatólogos, para los especialistas del cuidado de la piel, dos veces en semana, una vez en semana es demasiado. Entonces, si ya en tu rutina semanal estás utilizando ácidos exfoliantes, perfectamente esta mascarilla de peeling solution la puedes utilizar una vez al mes. Va súper bien. Máximo cada 15, cada 20 días. ¿Por qué? Porque ya tienes en tu rutina base ácidos exfoliantes y puedes generar una sobreexfoliación. Si por el contrario, en estos momentos no tienes otros productos exfoliantes, entonces podrías aplicar este producto según la tolerancia de tu piel cada 8 días, cada 15 días, pero no en esa frecuencia de uso de una vez a la semana o dos veces en la semana. Vuelvo y repito, es una mascarilla o peeling profundo. Es demasiado utilizado para la piel y utilizarlo en esta frecuencia de uso vas a generar daños en la barrera cutánea y vas a sobreexfoliar la piel. En mi caso, en mi recomendación que ya mi piel es resistente, que ya tengo experiencia con los alfa y beta hidroxiácidos, incluso en mi rutina con los retinoides, yo lo utilizo una vez al mes y en esa frecuencia de uso me va excelente. Así que en esa frecuencia de uso está 100% recomendado. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar después de que me apliqué el peeling solution para retomar nuevamente mi rutina semanal con los ácidos exfoliantes? Pues va a depender de varios factores. Por ejemplo, si es la primera vez que estás utilizando el peeling solution o si ya tienes experiencia con el peeling solution. En el caso de que sea la primera vez, pues obviamente vas a evaluar tu piel cómo evoluciona, si se descama, si está sensible, si está irritada, si está rojita. En ese caso, la prioridad es mejorar la condición de la piel, hidratar, humectar, reparar, calmar y puede esperar esa rutina de ácidos exfoliantes. Una vez que tu piel está en buenas condiciones, entonces retoma esas rutinas exfoliantes. El tiempo, no lo sabemos, pues va a variar en cada piel. Pero si por el contrario, tu piel no presenta descamación, no se irrita, no está sensible, es decir, tolera muy bien el peeling solution, perfectamente puedes esperar uno o dos días para retomar nuevamente tu rutina exfoliante. Bueno, mi gente linda, mis skincare lovers, hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, pues los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.